Terapia Siatsu en casa. Puntos de presión y técnicas para aliviar molestias comunes. La terapia Siatsu es una forma de masaje terapéutico originario de Japón que se enfoca en aplicar presión en puntos específicos del cuerpo para aliviar diversas molestias y promover el bienestar general. Aunque tradicionalmente se realiza en un entorno clínico o spa, también es posible practicar el Siatsu en casa para obtener alivio inmediato de molestias comunes. El Siatsu se basa en la idea de que el cuerpo humano está compuesto por una red de canales de energía, conocidos como meridianos, a lo largo de los cuales fluye el Chi o energía vital. Cuando el flujo de Chi se obstruye o se desequilibra, pueden surgir dolencias y malestares físicos. El Siatsu busca equilibrar y estimular el flujo de energía mediante la aplicación de presión en puntos específicos de los meridianos. A continuación, se presentan algunos puntos de presión y técnicas de Siatsu que puedes probar en casa para aliviar molestias comunes. 1. Punto de presión del cuello. Este punto se encuentra en la base del cráneo, en la depresión justo entre los músculos del cuello. Aplica presión suave con las yemas de los dedos y realiza movimientos circulares para aliviar la tensión y reducir dolores de cabeza y rigidez en el cuello. 2. Punto de presión del hombro. Ubicado en el centro del hombro, entre la columna vertebral y el borde del hombro. Aplica presión con los dedos y realiza movimientos circulares para aliviar la tensión muscular y reducir el dolor y la rigidez en los hombros. 3. Punto de presión del antebrazo. Este punto se encuentra en el lado exterior del antebrazo, tres dedos por encima de la muñeca. 4. Punto de presión del pie. Este punto se encuentra en la parte superior del pie, entre el primer y segundo dedo, aproximadamente a un tercio de la distancia entre la base de los dedos y el talón. 5. Aplica presión con el pulgar y realiza movimientos circulares para aliviar el estrés, la fatiga y mejorar la circulación. Recuerda que el siatsu es una técnica terapéutica, por lo que es importante seguir ciertas precauciones al practicarlo en casa. Si tienes alguna condición médica o dolor crónico, es recomendable consultar a un profesional de siatsu o médico antes de realizar cualquier técnica por tu cuenta. Además, siempre aplica la presión de manera suave y gradual, y detente si sientes algún tipo de dolor agudo o molestia intensa. El siatsu en casa puede ser una excelente manera de complementar tu bienestar general y aliviar molestias comunes de forma natural. Sin embargo, recuerda que no reemplaza la atención médica profesional. Si tus síntomas persisten o empeoran, es importante buscar el consejo de un profesional de la salud calificado. Gracias por ver el video.